Un hombre ultimado de un balazo en la cabeza, quien además estaba maniatado o fallado en un camino, conduce a la población del Calvario, municipio de Álvaro Obregón. Se supo que unas personas se encontraban alfinado y avisaron a la policía. Minutos después, patrulleros acudieron al sitio y acordonaron el área. El oroxízo no está identificado, tenía una bolsa de plástico en la cabeza, era de complexión delgada, tenía el torso desnudo. Se le apreciaban huellas de tortura y vestía un pantalón de mezclilla azul. Los uniformados pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, así que especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron del asunto, emprendieron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue.